Una explosión e incendio se registró el jueves 24 de junio en una estación de gas, ubicada en Montemorelos Monterrey Nuevo León México causando temor entre habitantes del municipio de Montemorelos, Brelos. Los hechos se registraron en el kilómetro 4 de la carretera general Terán, Montemorelos, la cual fue cerrada a la circulación de automovilistas. Miguel Ángel Perales, director de protección civil del estado, indicó que durante el tras base del material se registró un flamazo y posterior explosión, sin que se registraran personas lesionadas. Suscríbete, y dale me gusta, para que pueda subir más videos. Gracias. Gracias. PIPA, dale, 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 van a tronar, van a explotar, mira. Bien, hombre, bien sonso, eh. Oh, quítate, puñetas. Córrele, córrele, puñetas, ¡corre! Uy, hijo de tu madre, te dije. 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 Uy, hijo de tu madre, te dije.